hola chicos ya llevo un año en mi canal os quería contar unas cositas vale pues que en los vídeos que subí pues me he esforzado mucho he intentado que os entretengan que os gusten y que también las gracias de comentar de hacerme algunas preguntas por el vídeo que subí y por todo por suscribiros cada día que uno o varios se suscriben me hacéis más feliz hago los vídeos con más entusiasmo y eso que así seguiremos hacia adelante espero que suba a mi canal de suscripciones y que todo vale muchísimas gracias a todos por todo y que os quiero mucho un besico